El nuevo comentarista de Yespin Jorge Pietrasanta, se burló de un tweet sobre la calidad de Chivas Televisión, en donde decía lo siguiente. De risa, José Luis Higuera dijo, que la señal de Chivas Televisión es buena, son los babosos compradores que no saben programar la señal. Después de esto José Luis Higuera contestó con lo siguiente. Estos amigos me recuerdan a Viruta y Capulina. Y así respondió Pietrasanta, y yo quien soy Viruta o Capulina, dos pelagatos y engaña incautos, tirando una indirecta. Higuera al final respondió, te mando un saludo y quien guste ser, eso ya no me toca a mí definir. Y a tus órdenes sería un placer conocerte. Se supone que Pietrasanta es aficionado de Chivas, pero parece que Chivas Televisión es de muy baja calidad para que un aficionado, se burle de tu plataforma. Seguiremos informando. Gracias.